Bueno, buenas noches. Quisiera que tratáramos de omitir un poco el nombre de la subdirección, porque sí es como bastante pomposo y creo que el tema de la represión pasa muy de lejos del lado de nosotros. De hecho, hemos hecho algunos intentos de reformar un poco el nombre y preferimos quedarnos con el tema de un poco de investigación, básicamente investigación del fraude tributario, que de por sí es bastante complejo ya, más que todo en función de las planificaciones, incluso que hemos venido conversando, que se dan no sólo en materia o en vías administrativas nacionales, sino también internacionales. Vamos a ver, es bastante interesante el tema, es todo un reto. Agradezco no sólo en nombre de la Dirección General de Tributación, sino el mío propio, la oportunidad que ofrece en este momento el Colegio de Abogados y todas las personas que instaron que pudiéramos sentarnos en la mesa, entidades de gobierno, tanto poder ejecutivo, bueno, de hecho en esta mesa estamos básicamente los tres, ejecutivo, legislativo y judicial representados, ante un tema que es de suma importancia, no sólo para nosotros, que cada uno como instituciones, sino más que todo para la ciudadanía en pleno. En algún momento, hace un tiempo también aquí mismo, detenida para otra charla que tuve el honor de dar también, inicié la charla haciendo una interrogante bastante interesante y era en el sentido de quiénes de ustedes se han visto o se han sentido vulnerados por la comisión de un delito. Y normalmente cuando hacemos esa pregunta, todo el mundo se refleja en, me robaron algo, me acosaron, me insultaron, me calumniaron, pero no se reflejan en el sentido de, hay otras partes de la sociedad que no están pagando impuestos y en función de eso, yo o mi familia no tiene acceso a una adecuada educación, no tiene acceso a una adecuada asistencia de salud, no tiene acceso a una adecuada red vial, no tiene acceso a una adecuada red de transporte público. Entonces, desde ahí es importante también hacer ver que la materia de delito tributario no es solamente un tema de delito de cuello blanco, como le llaman muchos, sino que es una materia que nos envuelve a todos y que de una o de otra forma nos afecta a todos. Aterrizando un poco, más que todo ya en el tema que me designaron, relacionado justamente con lo que es la materia de presentación de las denuncias por parte del Ministerio de Hacienda ante el Ministerio Público, ante una eventual comisión, y en este caso, sí también quiero hacer la aclaración que nos vamos a quedar un poco en el tema del delito por fraude a la hacienda pública, que es el que está tipificado en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Porque existen otro tipo de delitos que igualmente están regulados en el Código, pero en este momento, básicamente la intención es entrar a analizar y entrar a profundizar un poco el tema. En los paneles, en el foro anterior, conversábamos y se nos introducía un poco más en la materia de administración tributaria, de procedimiento, de control. Y en función de eso, tal vez me gustaría nada más como aterrizar un poco para llegar al punto de cuándo eventualmente podemos o no estar ante un delito tributario. Y eso lo veíamos mucho y lo analizábamos precisamente en los paneles anteriores, donde veíamos que la administración tiene una capacidad y una facultad de control, ese control se desarrolla a través de, normalmente, ya sea un control intensivo o un control extensivo. Básicamente, un delito tributario no se va a visualizar en un control extensivo porque en un control extensivo no tengo acceso a tanta información y normalmente el acceso a la información es lo que me va a dar a mí la posibilidad de conocimiento y la posibilidad de visión de eventuales indicios que me permitan, como administración, considerar que estamos ante un eventual delito tributario tipificado en el artículo 92. Entonces, enfoquémonos en que estamos en un proceso de inspección o de control intensivo como lo veíamos hace unos momentos y dentro de ese proceso de control intensivo, básicamente, en el desarrollo del mismo, cuando está el funcionario trabajando, cuando está el funcionario analizando o valorando la información, los hechos que empieza a descubrir y en este caso también es importante hacer ver que en este momento podríamos decir que nuestro proceso de inspección o de fiscalización, como también se le llama, no nos estamos enmarcando a una comprobación de las cuentas contables pegan con los registros. No. Justamente la administración ya está yendo más allá y en este momento lo que necesitamos es verificar si lo declarado pega con los registros, pero adicionalmente es congruente con la realidad de la persona. ¿Podemos decirle realidad económica? Pues podríamos decírselo, pero es más allá de la económica porque mi economía o mi sustento depende y se ve en mi trabajo, se ve en mi calidad de vida, se ve en mis viajes, se ve en el carro que obtengo, en la casa que tengo, a dónde voy de viaje, dónde tengo a mis hijos y los tengo en un colegio público, los tengo en un colegio privado y todo eso se debe de medir, todo eso tiene que ser parte de la capacidad económica que tengo y en teoría, de acuerdo a ella, es que yo tendría que tributar. Entonces, la administración hace todo un análisis de esas cosas y es en función de esa información la cual puede obtener, no sólo del contribuyente, sino de terceras personas relacionadas con él, es que empieza, nosotros le llamamos a encenderse señales de alerta, tenemos señales de alerta de que puede estar sucediendo algo, de que puede estar pasando algo y de que ese algo puede tipificarse en el delito establecido en el artículo 92. Pero entonces, ante eso, nosotros como funcionarios públicos estamos entre una disyuntiva, podríamos decirlo así, en la que tendríamos que valorar y tenemos que analizar las cosas. Nosotros, también como funcionarios, eventualmente, si surge una determinación por lo que estamos descubriendo, o sea, si definimos que hay un X, Y o Z impuesto que se dejó de pagar y se va a proceder a su cobro, eso también eventualmente implica una sanción administrativa y aquí es incluso lo que también conversaban un poco de podemos sancionar administrativamente y también podemos irnos en la materia del delito tributario. Nuestra norma no nos lo permite, nuestra norma nos establece o nos vamos por la vía administrativa o nos vamos por la vía del delito tributario y justamente el artículo 81 que es el primer reflejo que está ahí, lo que me dice y establece taxativamente es si la conducta eventualmente puede ser tipificada dentro del artículo 81 como una conducta grave o muy grave y el eventual impuesto dejado de percibir supera los 500 salarios base que aquí hablamos y lo vamos a entrar un poco en detalle ahora el llamado umbral de punibilidad entonces estamos ante un eventual delito tributario y tenemos que ir y tenemos que trabajar en función de lo que nos establece el artículo 90 y siguientes del código de normas y procedimientos tributarios que es automático no, no es automático porque justamente tiene que haber valoraciones más profundas porque ya entramos a una materia de delito tributario y que incluso como lo visualizamos ya es una materia penal ¿qué dice el artículo 92? básicamente establece cuatro aspectos esenciales aquella persona que por acción o omisión beneficie u obtenga o dé un beneficio a un tercero en perjuicio de la hacienda pública eventualmente puede estar cometiendo un delito y entramos en el aspecto del umbral de punibilidad ese perjuicio a la hacienda pública tiene que ser superior a los 500 salarios base el artículo se reformó en el 2012 antes incluso la tipología hablaba de quien induzca error a la administración tributaria será sancionado con entonces y ahí uno empezaba a pensar ¿y cuándo inducen error a la administración tributaria? ¿qué es que a la administración tributaria le ven la cara? en algunos casos sí pero bueno más que todo no la ven a nosotros como funcionarios públicos no a la administración tributaria porque si lo enfocáramos en la administración tributaria lo estaríamos viendo que nos estamos viendo la cara a todos al dejar de pagar los impuestos que nos corresponden entonces con la reforma del artículo con la reforma del artículo 92 en el 2012 lo que se intentó fue objetivizar un poco más la norma y establecer a nivel de una tipificación que el delito tributario pasa o empieza por el no pago del impuesto que me correspondía ¿cómo? a través de acciones u omisiones entran valoraciones subjetivas claro no podemos dejar de lado que la materia penal entra todo el tema del dolo entra todo el tema de esa voluntad ese conocimiento y esa intención de hacer las cosas que es lo que de todos modos siempre nos lo complica y nos lo complica tanto en materia tributaria ¿por qué? porque normalmente no vamos a encontrar un arma como la encontramos en un homicidio en un homicidio es fácil visualizar porque tienen elementos directos de poder delimitar y para poder establecer una tipificación pero ¿cómo entramos nosotros en la cabeza del contribuyente para decir él sí tenía conocimiento y voluntad para defraudar al fisco? es totalmente imposible no es factible o sí o sí lo podemos hacer y de hacerlo o no hacerlo ¿cómo se hace? ¿cómo se materializa? esa ha sido la lucha de la administración tributaria desde aproximadamente el 2000 que fue cuando se empezaron a presentar las primeras denuncias hasta la fecha hemos ido aprendiendo a prueba y error sí hemos ido aprendiendo a prueba y error no somos penalistas de hecho la misma norma nos establece y nos ordena que ante la detección de indicios tenemos que paralizar el procedimiento de inspección y remitir el caso al ministerio público para que continúe el ministerio público con la investigación correspondiente y eso es lo que hemos venido trabajando de algunas formas mejores de algunas formas peores pero eso es básicamente de cierto modo el trabajo que se ha venido haciendo ¿cómo materializamos eventualmente esas acciones o esas omisiones? la misma norma nos lo dice no hay posibilidad de crearnos ideologías o crearnos invenciones o de ponernos muy creativos no hay chance la norma del artículo 92 es taxativa y nos lo establece obtener indebidamente devoluciones nos deja como en la parte un poco más recaudatoria evadir el pago de retenciones que tenían que haberse hecho o las hice pero no se las enteré al fisco y evadir el pago de los tributos y cómo evadir el pago de los tributos hay desde formas burdas hasta las formas más creativas que puedan existir ustedes más que yo los pueden saber ustedes más que yo tienen precisamente ese conocimiento es más me parecía tan interesante ahora porque justamente una de las frases que creo que fue don Diego Salto el que la refirió justamente lo decía entre la norma sea más clara más creatividad tienen del otro lado de la acera para ver cómo me la vuelvo y aquí es donde tal vez como administración tributaria nosotros también hemos tratado de darle la vuelta al palo porque justamente en materia penal es tan complicado para un caso tributario poder aterrizarlo y poder enseñar y poder evidenciar justamente todo eso que hemos usado herramientas interesantes y diferentes algunas personas pueden llamarle que es ilusión otras personas pueden creer que es evasión otras personas pueden creer que son maniobras o formas viables para reducir lo que yo eventualmente podía pagar son formas muy creativas de hecho todos conocen las maniobras que se dieron con las inmobiliarias que ya las podemos conversar porque todos ya las cambiaron ¿por qué? porque ya donde la administración se dio cuenta y empezó a hacer casos y empezó a presentar denuncias penales en casos inmobiliarios ya tuvieron que cambiar la maniobra y de hecho fue cuando se reformó la ley ¿por qué? porque era lo que hacían di si yo vendo una propiedad yo soy inmobiliaria y me dedico a la venta de esas propiedades pues básicamente tengo que tener un rendimiento sobre esas ventas para eso me dedico esa es la lógica de todo comercio yo no me dedico o yo no comercio o yo no ejerzo una actividad comercial pues normalmente para tener pérdidas para eso mejor me quedo en mi casa no pierdo no invierto y estamos tablas pero no tiene sentido alguno que una empresa tenga dos, tres, cuatro o cinco años de estar comercialmente operando y tenga pérdidas o sea eso no tiene ninguna lógica puede tener justificaciones totalmente de acuerdo entramos a valorarlas pero ¿qué pasaba con las actividades inmobiliarias? todas las actividades inmobiliarias tenían pérdidas pero claro era que no vendían las sociedades perdón no vendían las propiedades hacían sesiones de acciones ¿por qué? porque cada propiedad la ponían en una sociedad y después lo que hacían era que se vivían las acciones entonces nunca había venta de propiedades eran sesiones de acciones pero ¿qué era la realidad? o sea y ahí es donde entra justamente lo que referían del principio de realidad económica ¿qué es lo que realmente busca la persona en un caso como esos? yo lo que buscaba era hacerme propietaria del bien la empresa lo que buscaba era venderlo había una ganancia había un acuerdo de precio solamente que le di la vuelta porque ahí no solo se burlaban el impuesto de utilidades de la empresa sino también el mismo impuesto al traspaso del bien porque entonces ya ni eso porque precisamente al hacer traslado de acciones ya ni siquiera traspaso de bien había esto y nosotros dentro de la misma administración tributaria visualizamos y pues que de cierto modo es una una lucha interesante entre la invención de los asesores y nosotros como funcionarios que vamos un poco en líneas un poquito más atrás tal vez chupando un poco de rueda aprendiendo y esa es la materia que tenemos en este momento esa es la línea de la presentación de un delito tributario ante el ministerio público ¿cómo podamos nosotros como administración tributaria recabar adecuadamente los indicios iniciales para poder paralizar el caso y llevarlo al ministerio público ahora el ministerio público las tiene buenísimas también a la hora de poder imputar a la hora de poder personalizar a la hora de poder enfocar en una persona porque en este momento en Costa Rica solo las personas físicas van a la cárcel y por lo tanto solo las personas físicas pueden ser castigadas o pueden ser condenadas por un delito tributario entonces tenemos un artículo 92 que nos establece como administración tributaria que quien pague no, perdón quien no pague los impuestos que le correspondan ya sea a través de obtener beneficios para sí o para un tercero y eso supere los 500 salarios base eventualmente puede estar ante la comisión de un delito tributario artículo 92 artículo 90 nos establece a nosotros como administración tributaria que cuando estamos en un proceso de control empezamos a tener los indicios o estas señales de alerta de que podemos estar como funcionarios públicos ante la comisión de ese delito debemos paralizar el caso y remitirlo al ministerio público un aspecto bastante importante la condición objetiva de punibilidad en este momento hablamos de 500 salarios base antes del 2012 eran 200 ¿por qué lo subimos? ¿por qué hicimos una propuesta? porque la propuesta nace desde la parte técnica porque en realidad quisimos hacer del delito tributario algo excepcional en ese caso y en esa misma reforma el artículo 81 fue reforzado antes las sanciones administrativas eran relativamente bajas y al ser relativamente bajas pues era lógico que entonces el umbral de punibilidad no fuera tan alto en este momento las sanciones por artículo 81 que son las sanciones administrativas pues son bastante interesantes algunos me dirán que muy costosas pero bueno se corresponden un poco con las conductas de los contribuyentes o con las eventuales actividades o conductas que se están detectando entonces ¿qué se hizo? hagamos excepcional el delito tributario no llevemos todo a la sede judicial si estamos sancionando con el 100 y el 150% de los impuestos no pagados en sede administrativa pues no tiene sentido que el umbral de punibilidad se mantuviera en 200 salarios base subimos los 200 de los 200 salarios base a los 500 salarios base que de hecho incluso hace poco que estuvieron también algunos expertos por acá nos decían es que es altísimo pues sí es altísimo es más pensaría bueno en beneficio del defraudador porque no va a ir a sede penal no lo sé o no es simplemente una política que se tomó y que se decidió y que en ese momento pasó en asamblea que de hecho está todavía bueno y ahora hay de nuevo lo he escuchado y tal vez bueno don Mario ahora no lo no lo conversará y no lo comentará en boga una nueva propuesta para volverlo a bajar a los 200 qué lindo apenas la forma de cuantificación de los 500 salarios base está en las filminas y yo parto de que pues las filminas se las estarán haciendo llegar igualmente y nada más un aspecto interesante revisen el artículo 81 en el inciso 4 y el 92 hay un pequeño problema a nivel de la cuantificación tengamos en cuenta que el 92 priva por ser materia penal aunque esté en el código de nosotros que es el tributario eso es más que todo lo que he venido reiterándoles ante indicios de delito tributario tenemos que paralizar y presentar la denuncia ante el ministerio público muchas gracias 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 gracias